El Rodao El Rodao El Rodao Como bolita De purrete rabanero Y esto el culero y cacho Somos los golpes que querés Y bastas veces con un cuatro A un envido dije quiero Y otra vez me fui a Barraca So Grande Con treinta y tres Te conocí cuando entraba En la larga siembra de mis años Medio indio pa'l querer Siempre aquí esquivándonos A los pasos del amor Pero te cruzaste en mi camino De esa tarde pa' dolor Con tus ojos criollas me chuciaste Y al yugo del cariño Me fui de lleno Chasqueándome por bueno Con fiel y noble Sintiéndome más pobre Que las arañas Después que por tus mañas caí Bajo tus pies Con tu poeta No te cabe ni un reproche Y sos para mi una amiga Desinteresada y real Que esta derecha En la tirita de mi coche Chaculada Mi canto corazón Y esa flor Que mi cuchillo El tiempo Y en la tirita La llevará En los cielos del carrito Pa' que nunca la vida Por el fin de tu traición ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, oh! Gracias.